Hola Cristina, yo soy Carlos y yo soy Erika, estamos muy contentos de que quieras que pongamos nuestra voz en tu tercer libro, La Pequeña Peniloja, para mí fue una sorpresa que aquí me mandaste a través de Facebook y estoy seguro que para Erika también, que quiera su colaboración y nada, me acuerdo cuando me dijiste que he buscado a una chica para tu libro y te dije, pues yo tengo una amiga que se llama Erika y la fechaste y me dijiste perfecta, así que nada, para ti va esta canción tan especial y que tengas mucha suerte en tu libro. Seguro que sí porque vamos, el público al que va dirigido le va a encantar, ya te digo que yo leí el primer capítulo y me encantó, seguro que vas a esperar mucho de sí, esperamos que te guste. Un besazo, chao. Escúchame, he de partir, si eres fuerte tú, seré fuerte yo, recuérdame, vine a reír, sigue siendo tú, cuando me esté yo, es la vida la que hoy decide por mí, la distancia no hará que me olvide de ti, espérame, espérame, yo vuelvo a ti, yo vuelvo a ti, podría olvidar tu voz, tu piel, podría olvidarme hasta de mí, pero jamás, pero jamás, pero jamás, tu corazón, mi corazón, pues sé que nada habrá, comparable a tu amor, nada como tu amor. No quiero ver tristeza en ti, como dueles tú, nadie me dolió, yo volveré, confía en mí, no apagues la luz, en tu corazón, si es la vida la que hoy me aleja de ti, el destino será, quien nos vuelva a reunir, espérame, espérame, yo vuelvo a ti, yo vuelvo a ti, podré olvidar tu voz, tu piel, podría olvidarme hasta de mí, pero jamás, pero jamás, tu corazón, mi corazón, y sé que nada habrá, comparable a tu amor, nada como tu amor, puede que nos separe un mar, puede que desesperes, puede que incluso pierdes la vida de nuevo, tu vida de nuevo, pero recuerda donde estés, siempre estaré, siempre estaré, esperándote, no importa cuándo, juro volver a ti, podréme, espérame, yo vuelvo a ti, podré olvidar tu voz, tu piel, podré olvidarme hasta de mí, pero jamás, tu corazón, mi corazón, pues sé que nada habrá, comparable a tu amor, nada como tu amor, pero jamás, tu corazón, pues sé que nada habrá, comparable a tu amor, nada como tu amor, nada como tu amor, tu amor.